Última hora, mi querida familia, y es que a minutos de que dé inicio este juicio del siglo, donde inclusive el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la conferencia mañanera, volvió a hacer énfasis de cómo los medios callan como momias porque todos, todos los de la oposición están involucrados en este nido de corrupción. Bueno, pues te platico que Anabel y Ciro Gómez Leiva comienzan a hacer el trabajo sucio a tal grado de sabotear o impedir, desvirtuar lo que se dará a conocer en el juicio del día de hoy. Arrancamos con Anabel, que desde temprano estaba con Grupo Milenio, asegurando que, bueno, si ella hoy se encuentra en Nueva York es por culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues asegura que hay amenazas de censura y que lamenta mucho no regresar a su país, pero todo es culpa de la cuarta transformación. Nunca la señora había tenido tanto miedo y eso me empezó a llamar mucho la atención. ¿Quién le dio la orden? ¿Quién empezó? ¿O quién le pidió a la señora que empezara a hablar mal del presidente? En un día tan importante donde lo que se busca saber es la verdad, los vínculos del arranque de los grupos criminales ya de forma, ¿cómo lo podemos decir? Cínica con la Secretaría de Seguridad que arranca con Felipe Calderón. Y lo que es nota para la señora es echarle la culpa al presidente Andrés Manuel. Esto en una entrevista de Milenio y arranca literalmente diciendo que, bueno, pues ella teme por su vida, posteriormente, bueno, pues habla que lo que ella cree que se tocará en el juicio realmente pues no va a ser muy relevante, ya son cosas que ella ha dicho en su libro, pero lo que debería de preocuparnos más es el tema de la inseguridad que se está viviendo con la administración del presidente. Muy interesante, no puedo reproducir todo, también ella pues narra algunas de las cosas que ella plasmó, como platicó en sus libros de los negocios de Felipe Calderón y García Luna, pero literalmente el villano de todo esto para Anabel fue López Obrador. No puedo reproducir el video porque dentro de la entrevista ponen algunas imágenes de líderes criminales con artefactos y esto no los puede censurar en YouTube. Entonces te voy a dejar el primer comentario, el link para que le eches un vistazo, para que lo revises. Pero todo esto tiene sentido o esta postura de Anabel desde la mañana, luego de que, bueno, antier, mi querida familia, lo estamos viendo, la señora mandó a la furibunda que tiene como trabajadora aquí en México, la que supuestamente hizo el rey del cash, para decir que estaba siendo perseguida por el presidente Andrés Manuel, intentando ser un reflector para desviar la atención de lo que realmente importa el día de hoy, que es este juicio. Y la señora diciendo que toda esa era una demanda en su contra y que la fiscalía de Claudia Sheinbaum la estaba persiguiendo porque en este país ya no hay derechos humanos. Pero claramente se ve la inexperiencia de esta mujer despechada porque la dejaron por otra mujer, que a mí la verdad que ya no me incumbe, o porque sea por lo que la hayan dejado, pero qué culpa tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la fiscalía sale a desmentirla, pero lo peor de todo es que por lo menos Gaila Montijo usa teleprompter, por lo menos los que todos fueron Ciro, ya ven que salieron a apoyarlo, todos somos la selva maya, usan teleprompter, se ve que pues le invierten más en la producción. Bueno, esta señora, tenían que estar ahí soplando lo que tenía que decir y se escucha en la grabación. Y todo esto, bueno, repito, achichincle de Anabel Hernández. Desde ayer están queriendo desestabilizar esta información del juicio que se llevará a cabo, donde repito, todos los integrantes del grupo neoliberal están embarrados. Vamos a escuchar. Quiero decirles que como mujer y a raíz de que escribí este libro he sido víctima de persecución, he sido víctima de violencia de género, he sido víctima de amenazas. Y para demostrarlo, como verán ustedes aquí en mis manos, tengo nada más y nada menos que un expediente en mi contra de este tamaño que acaban de entregarme acusándome de daño moral, de haber sido yo la causante de perjudicar a unos Golden Retriever y la Fiscalía de la Ciudad de México se prestó en venganza por mi libro para hacer esto, pero utilizó a un explotador de animales, en este caso el de los Golden, para crear este expediente. El señor estaba prófugo de la justicia. Qué casualidad que lo encuentran y le arman este expediente en mi contra. Es de esta manera como El Rey del Cash, Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy empiezan a vengarse por mi libro. Cualquier cosa que me suceda, los hago responsables directos a ellos y a cualquiera de los otros personajes que aparecen en el libro El Rey del Cash. Bueno, pues ahí está la señora haciendo responsable. Aquí me ponen, mi querida familia, pues si lo que quieren las señoras es hacerse famosa en redes sociales, pues que mejor abra Tinder, ¿no? Aquí me ponen algunos charritos. Ah, qué bárbaro son los charritos. Pero la verdad que sí, yo creo que le iría mejor a la señora en lugar de andar haciendo tanto show. Tal vez en el video no se logra apreciar tanto. Si lo escuchas ya directamente desde tu celular, se alcanza a escuchar cómo le están soplando lo que debe de decir. Pero aquí escuchamos qué hace responsable al presidente, a Claudia Sheinbaum, a la fiscal Ernestina Godoy, de cualquier cosa que le pueda suceder, porque ella asegura que la fiscalía armó esta carpeta supuestamente de investigación en su contra por el maltrato que la señora le habría hecho a unos perritos. Bueno, pues te platico que ella siendo achichincle de Anabel Hernández, porque las dos son muy comadres, ella es su asistente acá en México porque la señora no puede venir porque tiene mucha censura por parte del presidente. La fiscalía salió a decir lo siguiente. Buenos días, señora. Le informamos que las demandas de carácter civil no son competencia de la fiscalía. Nuestro ministerio público no tiene injerencia en el asunto en el que la están demandando. Pero es falso que esta institución, es decir, la fiscalía, esté relacionada con dicha denuncia civil. Estamos a sus órdenes para lo que se le ofrezca. Entonces, pues, inmediatamente la fiscalía desenmascara a esta mitómana mentirosa también, repito. Le va a ir mejor si abre Tinder el señor ahí. Pues ahí hay de todo y ahí lo que le gusta, ahí lo puede elegir usted. Pero, repito, no es la primera vez que pasa esto. Ahora, lo que me llama la atención es en medio del juicio o al inicio del arranque del juicio de García Luna buscando desestabilizar. Una semana antes, Anabel dio una entrevista con Julio Astillero diciendo que, bueno, hace responsable al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!